¡Hola chicas! Hoy les traigo este look que me ha gustado un montón y lo genial es que no necesitamos dibujar el diseño porque es una calcomanía muy fácil de poner. Si les gusta la idea, no se olviden de darle like al video y quedarse hasta el final para ver un par de opciones más. A estas calcomanías les llaman Water Decals y yo conseguí un pack de 10 a menos de 4 dólares en la página de Born Pretty Store. Ya saben que me gustan mucho y tienen envío internacional gratis. Tengo un tutorial de cómo comprar en esta tienda así que se los voy a dejar por aquí en una tarjetita. Hay diferentes diseños y también venden otros como este con el que también ya he hecho un tutorial. Estos Water Decals cubren toda la uña. Como pueden ver cada fila trae 5 franjas, una más ancha que la otra para que encajen bien en cada uña. Calculamos cuál usaremos y luego cortamos los rectángulos. Yo ya tengo las uñas pintadas y la blanca hará que los colores resalten aún más. Un detalle importante es redondear un poco las esquinas inferiores para que puedan encajar mejor en la zona de la cutícula. Y así ya no tendremos casi nada de exceso para limpiar con acetona. Sacamos el plástico transparente que protege la calcomanía y la ponemos en agua. La dejamos ahí de 10 a 20 segundos y luego nos ayudamos de una pinza para retirarla. Como pueden ver el diseño se desliza solito. Lo colocamos sobre la uña que también debe estar humedecida para que se arrastre fácilmente y podamos acomodarlo. Una vez que la hayamos colocado nos ayudamos de una servilleta para suavemente quitar el agua que haya quedado. Para quitar el exceso limamos hacia abajo sosteniendo la base para que no se mueva. Otra opción es poner un top coat antes de hacer esto para que se quede en su sitio. Seguimos el diseño y ya estará listo. Pueden usar un top coat brilloso o uno mate, ninguno va a malograr la calcomanía. Mi otra mano tiene las uñas más largas y como pueden ver igual hay un excedente. Por lo que funciona muy bien en uñas de diferentes tamaños. Ahora les quiero mostrar otra forma. Para esta necesitaremos calcomanía sin color, solo con bordes. La ponemos en agua y la colocaremos sobre una uña con esmalte en degradé. Los diferentes colores se verán como un fondo muy bonito y diferente. Colocamos bien, quitamos el excedente, seguimos con un top coat y listo. Pareciera que lo hubiéramos estampado pero simplemente usamos un water decal. Finalmente pueden jugar con diferentes formas. En este caso corté un pequeño triángulo. Pero también pueden hacer líneas o incluso usar esos perforadores pequeños con diferentes formas. Recordemos siempre humedecer la uña para que sea más fácil acomodar la calcomanía. Terminamos sellando con un top coat y ya tenemos otra opción. Cuéntenme que les parece esta técnica. Es una opción rápida para tener un lindo diseño sin sufrir con el pulso y los pinceles. Les dejaré los links de los water decals en la cajita de información para que se animen a probarlos. Son muy económicos y tienen envío a todos los países. No olviden suscribirse a mi canal para más videos y síganme también por mis redes sociales para mantenernos conectadas. Nos vemos muy pronto y que Dios las bendiga. ¡Gracias!